¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, vamos a estar platicando el día de hoy sobre un tema que hoy en día, bueno, pues no sabemos cómo tratar a estos jóvenes, ¿verdad? Los padres que son los primeros que deben de darse cuenta de todas las conductas que tienen, ¿verdad? O que también pues están autolesionando. Pues precisamente de este tema pues vamos a estar hablando de los niños que se autolesionan o se autolastiman y qué tratamientos podemos llevar a cabo aparte de la ayuda psicológica. Bueno, pues también alguna alternativa para poder ayudarlos a ellos mismos. ¡Comenzamos! Pequeza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a hablar de este tema de los niños que se autolesionan. ¿Cuántas veces hemos visto también a las mamás, sobre todo cuando le dicen a un niño, no llores porque eres niño y solamente las niñas lloran? Desde aquí estamos viendo las conductas que se van llevando a cabo y que de ahí va a partir también para que este niño pues empiece a reprimir todas sus emociones. Hemos visto también que las niñas, bueno, pues a ellas sí se les deja llorar, hacer berrinches en ocasiones y entonces esto no se debe de hacer, aunque el niño pues, bueno, siendo varón pues también siente, también tiene esa necesidad de llorar y nunca hay que reprimirles este tipo de síntoma, ¿verdad? O esta conducta. A ellos también hay que enseñarles que a pesar de que son varones también deben de sacar ese sentimiento que tienen, todas esas emociones. Por eso de aquí parten de que los niños pues sean muy agresivos porque no saben o también a los padres no se les enseña cómo poder pues tener ese esas emociones, ¿verdad? De cómo expresarlos. Y entonces por esa misma razón se reprime todo esto y por eso vienen agresiones cada vez más fuertes en los jóvenes y por eso también vienen las adicciones, ¿no? Porque bueno, pues ya no saben cómo expresarlo. Una manera de expresarlo pues es autolesionarse. ¿Por qué? Pues solamente así se van a sentir que están vivos, se sienten que, bueno, pues pueden descargar todas esas emociones que tienen tanto de ira, de tristeza, de dolor, de frustración, también todos esos síntomas de que ya no saben qué hacer también con su existencia, ¿verdad? Sobre todo en la adolescencia hablamos porque es un cambio de emociones y que, bueno, pues los padres no les enseñamos que se tiene que platicar, se tiene que sacar todo eso que tienen para que ellos no se enfermen, ¿verdad? De todo eso que ya tienen guardado. Entonces los padres somos los que debemos de enseñarles primero, de platicar y decirles que siempre para cualquier problema pues siempre va a haber una solución y para que toda esa carga que ya traen dentro de ellos mismos, bueno, pues se vayan sintiendo con esa liberación de las personas, ¿verdad? Tanto de los hombres y también las mujeres en esa etapa. Entonces aquí es donde tenemos que irles enseñando porque si no pasa esa parte, pues va a estar la otra, ¿verdad? Que es el de autolesionarse. Ellos lo hacen porque pues no tienen esa capacidad de poder expresar todo eso que sienten. Entonces, ¿qué pasa? Ya sea con un cuchillo, ya sea también con una hoja de afeitar, se empiezan a lesionar, se pueden cortar también las manos, se pueden cortar los brazos, también en el área de la panza, ¿verdad? El estómago se empiezan a lesionar porque es una forma, ¿verdad? También de sentir esa sensación que están vivos o de sacar todas esas emociones que ya tienen. Entonces, ¿cómo lo experimentan? Pues quitamos toda esa emoción, ¿verdad? Toda esa descarga y entonces pues ya lo van a poder manifestar o lo cambian por el dolor. Eso pues ya se les da como una especie de relajación relajación porque, bueno, pues ya la emoción ya se quitó, pero pues ahorita ya está el dolor, ¿no? Entonces, esto es lo que van haciendo y no solamente el cortarse, también se pueden mutilar, se pueden pegar. Hay también adolescentes que inclusive también se pueden pegar tan duro que hasta poder tener fracturas también en los huesos. Hay mujeres también que se empiezan a rascar de tanta ansiedad que tienen, de tanta desesperación hasta llegar a sangrar la parte en donde se está rascando. Entonces, todos estos síntomas se van dando ya en el adolescente porque, bueno, pues no sabe cómo sacar todo ese tipo de emociones, entonces ya se autolesionan. Los niños más pequeños que hacen, pues se pegan contra la pared hasta que sangren, puedan jalarse también los cabellos hasta sangrarse. Todo esto para sentir esa sensación de paz, de que ya no tienen ese tipo de problemas, de ese tipo de ansiedad y, bueno, pues estos son las actividades, ¿verdad?, que hacen ellos mismos. También otra parte puede pasar de que, aparte de que tienen estas lesiones, pueden llegar a inclusive también tener alguna drogadicción, ¿verdad? Pueden ser alcohólicos porque, bueno, pues de esta manera sienten también esa sensación de bienestar. Entonces, curiosamente engañan a su cerebro ingiriendo también, pues, algunas bebidas o algunas drogas para que su cerebro sienta esta sensación de placer, esta emoción, ¿verdad?, que muchas personas, pues, buscan el que se sientan queridos porque, bueno, pues también los padres, pues, no se acercan a los niños, ¿verdad?, o a los adolescentes para que puedan platicar todas estas emociones. Entonces, de ahí parten, pues, muchos, muchas enfermedades, ¿verdad?, sobre todo de este tipo emocional, que son las que se llevan a cabo, ¿verdad?, cuando tienen este tipo de problemas. Y entonces, pues, vamos a ver también, pues, alguna alternativa, cómo podemos ayudarles también con plantas medicinales. Y de esto, pues, vamos a estar hablando al regreso de corte. Regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número mil dieciséis, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Visitas al veintiséis, doce, treinta y cuatro, siete, nueve. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bueno, pues, estamos viendo todos estos síntomas que se puede, ¿verdad?, se puede dar, ¿verdad? Entonces, todas estas actividades que luego llevan a cabo también los muchachos, todas estas lesiones que se hacen, ¿verdad?, en cualquier parte de su cuerpo, puede ser de que también se puedan tirar, se puedan aventar, bueno, una serie de cosas, en la cual se puedan lesionar. Otras también que pueden entrar dentro de este tipo de autolesión es en las mujeres, ¿verdad?, que puede haber, pues, unos síntomas como bulimia, puede haber también anorexia, o lo contrario, también pueden subir bastante de peso porque esa emoción de sentirse queridos, pues, no la tienen. Entonces, ¿dónde lo encuentran? Pues, en la comida. Igual, viceversa, ¿verdad? Cuando sienten ansiedad, pues, empiezan a comer para tener esa sensación de relajación, de placer. Entonces, ¿qué pasa aquí en estos niños que se autolesionan? Todos esos síntomas emocionales que son bastante negativos, ¿qué pasa? Entonces, como ya son tan fuertes, no saben cómo reaccionar, entonces se autolesionan para que, de esta manera, pues, ellos busquen, pues, un placer, busquen también una relajación. Y, bueno, pues, hay que empezar a enseñarles que, bueno, pues, esa no es la forma. Pueden llevar a cabo, pues, una ayuda psicológica. Ahora sí que de ahí sí se tiene que partir a esta ayuda. Y, por supuesto, también ayudarles con tratamientos para que se puedan relajar. En las pláticas también se pueden llevar a cabo, alguna caminata, también, pues, alguna salida, algún parque. Esto es lo que debemos de hacer también los padres, ¿verdad? Empezar a hacer estos hábitos para que también ellos puedan llevar a cabo esas emociones, para que todas esas emociones fuertes, pues, puedan también ellos sacarlo y que nos estén cargando siempre con ese tipo de emociones. Una de ellas también es escribir. Escriban todas sus emociones. Esto les ayuda bastante como para poder liberarse de todo ese tipo de emociones fuertes. Y esta manera también, pues, les ayuda bastante para poder atender todo ese tipo de cosas. Y, bueno, pues, vamos a empezar a hablar de plantas. Esto a lo mejor no los va a curar, pero es una ayuda para quitar su relajación. Esto es lo que vamos a hacer con Herbolaria. Lejos de estarlos medicando, de darles droga para que se relajen, podemos encontrar la ayuda también en Herbolaria para que no tengan efectos secundarios, de estarlos intoxicando, por supuesto. Y, bueno, pues, de esta manera lo podemos hacer. Vamos a hacer entonces una fórmula en la cual lo pueden tomar los niños, lo pueden tomar también los adolescentes. Si hay una persona también adulta que tiene todo este tipo de síntomas, pues, lo puede hacer, por supuesto. Ahora sí que es en general para que, bueno, pues, de esta manera también se puedan relajar, quitar el estrés, la ansiedad, la depresión, todo este tipo de síntomas que hoy en día, bueno, pues, se le puede llamar también que es la enfermedad del silo. Porque, bueno, ¿qué persona no está deprimida? ¿Qué persona no tiene estrés? Pues, la mayoría. Y entonces, pues, a lo mejor el estrés no lo podemos quitar, pero sí podemos evitar a que el cuerpo sufra todo ese tipo de daños. Y entonces, pues, vamos a empezar ya con las plantas. La primera planta que vamos a poner ahí, que sería guachichila. La segunda planta va a ser sinicuiche. La tercera vamos a poner majagua. La siguiente planta, cholla. Vamos a poner otra planta más, que nos va a ayudar a relajar, a limpiar todo nuestro organismo, sin que tengamos que estar durmiendo, por supuesto, todo el día, simplemente para que nos adaptemos nosotros, ¿verdad? Vamos a poner también chicalote. Bien, pues, todas estas plantas las conseguimos en polvo. Hacemos una mezcla de todo. Y a esa mezcla, pues, vamos a agarrar una cucharada sopera. Lo agregamos a un litro de agua para que hierva 10 minutos. Y esto es lo que vamos a dejar que se repose un poco. Y lo vamos a tomar tres veces al día. Una taza, que sea después de cada alimento. Bien, vamos ahora con los suplementos. La primera cápsula que vamos a utilizar ahí es ácido glutámico. La segunda, que sea nonimorinda. Y la tercera cápsula que vamos a agregar es fosfatidilcolina. Bien, de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. Y este tratamiento debe de ser por ocho semanas. Van a ver cómo, bueno, les va a ayudar bastante a los niños, también a los jóvenes, para que se puedan relajar. Pero sin que tengamos que estarlos durmiendo, ¿verdad? Porque esto es lo que buscamos. Que se relajen, pero sin que tengan que dormir todo el día. Nada más en las noches que puedan tener un descanso placentero. Y con esto lo vamos a lograr para que, bueno, pues, con la ayuda también de los padres, bueno, pues, podamos evitar todo este tipo de lesiones en los niños. Siempre hay que estarlos viendo, andarlos revisando, que no tengan alguna lesión en las manos, en los brazos, en la parte del estómago, porque hay veces que lo esconden. Y de esta manera, bueno, pues, también vamos a poder evitar, pues, suicidios, porque de aquí parte también mucho de ello. Y, bueno, pues, esto es lo que podemos hacer también los padres. Y ya con la ayuda de algún médico, para que también, al mismo tiempo, pues, quitemos ya todo este tipo de síntomas. Bueno, también, si desean hablar con algún asesor herbolario, si tienen alguna duda, por supuesto, también lo pueden hacer. Les doy el teléfono de la línea de ayuda herbolaria. El teléfono es 57-64-59-50. Puede marcar de la extensión 102 a la 105. También, si no hay algún consultorio cercano, si no hay alguna tienda cercana, también puede solicitar sus plantas hasta las puertas de su hogar, solo marcando la línea de ayuda herbolaria, para que, bueno, pues, no se quede sin su fórmula. Entre también en la página de internet para que escuche los programas, para que siga aprendiendo. Están las 24 horas del día en www.radiolavozdelangeletusalud.com.mx. Y, bueno, no olvides suscribirse también en esta página, ¿verdad? En YouTube, para que pueda seguir teniendo noticias de estas plantas medicinales, para que usted pueda seguir aprendiendo sobre belleza y también salud. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa. Mi nombre, Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto.